Vamos a la serie central, ronda 7 de 16 y tenemos componentes desgastados lógicamente porque falleció nuestro coche de nuevo en Canadá Bastante decepcionado la verdad con el rendimiento de la fiabilidad del coche Bastante cabreado porque nos está quitando muchísimas opciones para el campeonato Y está siendo bastante horrible la verdad, una experiencia bastante horrenda Y bueno, menos mal que ha sido el turbocompresor y no ha sido otra pieza de las que solo tenemos dos Entonces tendríamos que sancionar sí o sí Entonces a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Vale, seguramente nos pidan cambiar caja de cambio porque ya tenemos las 6 carreras hechas, ya le daremos después Y tenemos 2500 puntos que podemos gastar A ver, ¿qué voy a tocar aquí? Bueno es verdad, ahora con la actualización nueva del Fórmula 1, ¿cómo vamos de rendimientos? No se han tocado, ¿verdad? Bueno sí, Red Bull ha subido, fijaros, Red Bull estaba muy muy pocho y ha subido algo Pero muy poco, muy poco, ha afectado la verdad Bastante poco Chasis, tenemos ahí un 5%, un 3% Está complicado, está complicado Quiero mejoras que lleguen sí o sí y yo creo que vamos a hacer de durabilidad Porque se nos están poniendo pochos los componentes Se nos están poniendo pochillos El turbocompresor vamos a tener que hacer Nos llegará después de Francia Bueno sí, uff, la tenemos que acelerar Nos la tenemos que jugar porque es que son dos grandes premios con menos Sí, 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 hay que jugársela Vamos a ver si nos sale bien y vamos a ver si llegan las 3 mejoras que tenemos pendientes Muy importante Esto que es, terminaste con gran exceso de combustible No terminé la carrera, no terminé la carrera Inútil Vale, vamos a tirar para adelante 16, 17, 18 Llega el combustión de aceite, perfecto Recursos semanales Prueba de fiabilidad, llega también Y refrigeración del ERS, también Bien, han llegado todas Perfecto Han llegado todas Pues nada, vamos al Gran Premio de Francia Vamos a ver qué pasa Cuidado con este tercer sector Vale Reconocimiento completado ya Sin mucho problema Y me veo cómodo con el McLaren, eh Me veo cómodo Vale, vamos a por el último Uff Mal negocio esa curva, eh Vale, va a ser sin problemas Y además con todos los objetivos cumplidos Yo creo que vamos a sacar un pleno, eh De este circuito en los libres Vamos a ver el resumen Vale, aquí tenemos Riquiardo 600 puntos Y nosotros también 600 Hacemos pleno Y nos colocamos con 2500 puntos Esto nos viene muy, muy bien A ver las rebajas De componentes Que tenemos por aquí 4% en aerodinámica Tenemos 1% más en En fiabilidad 1% en los rotores del motor Y más cosas de durabilidad Que nos vienen bien Porque estamos chungos, eh Vamos a tener que mejorar en durabilidad bastante Porque se está complicando, eh Se está complicando el tema de resistir las carreras Y me está recordando esto Al McLaren que tenía Raikkonen por 2005-2006, eh Eso era horrible, la verdad Vale, pues Seguimos Seguimos para adelante Vamos a la quali Bueno, pues estamos aquí ya Preparados en esta Q1 Que debería ser un trámite Y a ver qué tal se nos da hoy la Q3 Necesitamos salir arriba, eh Necesitamos salir arriba Porque estas carreras están siendo complicadas Eh, nada Vamos a ir para adelante Sumaker aparta Sumaker aparta Bien Vale, la vuelta es buena, eh 22 23 26 4 26-4 es tiempón, eh Es tiempón y es P1 Es P1 porque lo estoy viendo en el volante Fantástico Fantástico Vale, Q1 Con muy buenas sensaciones El coche es súper estable Le hemos metido Dos décimas a Bottas A Hamilton y a Ricciardo Bien Bien, 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 bien Noto el coche perfecto, eh El setup es idóneo Es idóneo Vamos para adelante, eh Pinta muy, muy bien esto Vamos a la Q2 22 23 24 25 26 27 Quintos Quintos Vamos a box, eh Pero creo que podemos Quedarnos con este tiempo No lo sé, eh No lo sé Creo que nos podemos quedar en boxes Mira, Bottas y Hamilton Están en el borde Me voy a quedar en boxes Sí, 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 sí Vamos a quedarnos en boxes Confío plenamente Confío plenamente A ver Vale Somos los únicos que salimos con medio Ojo, eh Ojo, séptimos A cuatro décimas de caer En la Q2 Pero bien, bien Salimos con medio Esto es importantísimo, eh Esto es importantísimo Ahora hay que hacer La mejor vuelta que podamos en Q3, eh Vamos para allá Se vienen cositas Estamos bordando la vuelta, eh ¡No! ¡Error, error, error! ¡No! ¡Mierda! Ahí hemos perdido mucho, eh Pero aún así la vuelta es muy buena 24 Creo que hemos perdido la pole ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡P3! ¡P3, tío! ¡Qué error de mierda! Por bocazas, tío Por bocachancla Es que ha sido por bocachancla ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Y a una décima aún así, tío Con el error ¡Qué lástima! Esta pole era nuestra Esta pole era nuestra Joder, macho En fin P3 finalmente Detrás de los Mercedes Y... Pues nada A ver qué podemos hacer Con el medio en carrera Tengo altas esperanzas, eh Tengo altas esperanzas Si no hubiera sido por el rebufo de Carlos Que nos ha dado en la vuelta Básicamente Yo creo que no hubiéramos ido más para atrás aún, eh Pero bueno Eh... A la carrera ¡Vámonos! Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla Para la apasionante carrera de hoy Luis Hamilton ocupa la pole Y Valtteri Bottas completa la primera fila Estas son las demás posiciones de salida Rodríguez Rodríguez Ricciardo Charles Leclerc Y Norris Sainz Verstappen Gasly Y Sergio Pérez Ocon Vettel Lance Stroll Y Tsunoda Latifi Giovinazzi Wanjutsou Y Mick Schumacher Mazepin Y George Russell Cierra nuestra parrilla Y llega el momento de volver a pie de pista Bueno Eh... P3 Arrancamos con neumáticos Medios Y lo importante va a ser El último Stint ¿Vale? Vamos a tener que darlo todo Vamos a tener que darlo absolutamente todo Por tanto Eh... Tenemos esperanzas puestas en la salida Y tenemos que hacerlo bien No hay que tener ningún tipo de incidente Y a ver qué pasa Por favor Vámonos A ver qué pasa Vámonos Vale La salida con el medio Lógicamente es mala Me cago en todo Buah Buah Me he chocado con alguien No sé con quién ha sido Ha sido con... Creo que con Norris, eh Vale, vale Hay que mantenerse detrás de los tres pibes de cabeza Hay que aguantarlos Ahora ellos van a tirar muy fuerte Y nos van a joder Hay que funar ahora, eh Hay que funar ahora el Aers Madre de Dios Vale Rápido, 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 rápido Hay que tirar Hay que tirar a muerte Hay que tirar a muerte Pero ellos también lo están haciendo Va a ser difícil mantenerse El push que van a hacer Va a ser muy grande Y claramente se está notando ahora mismo La diferencia de coches que hay, eh McLaren Mercedes Y el resto A ver, menos mal que tenemos ritmo en este circuito, eh Y los medios tampoco es que tengan una desventaja muy grande Pero tienen algo Tienen algo de desventaja Vale Vamos a por la vuelta dos Ahora De momento aguantamos Si aguantamos en la vuelta tres Metidos en un segundo Ya con el DRS nos quedamos Enganchados Pero hay que aguantar, eh Hay que aguantar el tirón Vamos muy bien Creo que ellos ya están sobrecalentando Los nomás Uf, uf, uf Los nomáticos blandos Iba a decir Es que cada vez que hablo Algo Bueno sobre ellos Es increíblemente Asqueroso El café Venga Vale DRS a partir de ahora Hay que aguantarlos en este sector Si lo aguantamos Posiblemente tengamos Actuaciones de adelantar 2.6 con Verstappen Va a ser lucha de cuatro esto, eh Venga Todo el mundo abrimos DRS aquí Ahora vamos a ampliar Bastante la ventaja Con los de detrás Y nada Estamos todos aquí En trenecito No me lo puedo creer Vuelve 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 Madre de Dios Y me petan el culo encima Vale, no he dañado nada Neumático sobrecalentado Neumático sobrecalentado Cuidado, eh Vale Calma 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 Ay, estos neumáticos están pochos Hay que vigilar las ruedas, eh Dios santo Hay que enfriarlas Hay que enfriarlas Hay que enfriarlas Vale, enfriarlas Enfriarlas Con calma Con calma Con calma Enfríala Enfríala Madre mía, tío Madre mía Madre mía Vaya error Inútil Aquí no hay muros Aquí no hay nada Lo que hay una frenada tardía Vale Hay que remontar Ya nos hemos recuperado, eh Ruedas recuperadas Ahora a funar A muerte Hay que ir a por el cuarto puesto, eh No vamos a tener otra acción Como no se hace un shifticar Deslantamiento Va Gracias, Jocón, por el sitio Gracias, Jocón, por el espacio Muchas gracias Tenemos un coche muy superior, eh Vale Madre mía El grupo que hay aquí, tío Vale, yo creo que el cuarto Lo podemos hacer sin problema, eh Ostras, espérate Nos acercamos a la ventana De parada en boxes Vamos a ponerte blandos La superioridad del coche Es enorme Es enorme Es que fijaros Donde están los demás Los Mercedes y Riquiardo Y donde estamos Nosotros, eh Están lejos Bueno, y el grupo Es que todo este grupo Son coches muy lentos, eh Ya es que Que los coches de tabla media Sean lentos Es increíble Vamos Mierda Vale, corremos muchísimo Vamos, vamos, vamos No lo vamos a intentar aquí, eh No, nos quedamos sin recta Hay que tener cuidado ya Con las maniobras Aquí sí Aquí sí Vamos Madre mía, rebufo Vamos Carly para adentro Buah, que cerrojazo Me ha metido Carlos Menos mal que no me he metido, eh Están defendiendo Están defendiendo Compañeros mox Se están parando ya Daniel está haciendo su parada Están parando Vale, a nosotros nos toca quedarnos, eh Nos toca quedarnos Me ha arreglado la carrera en Quali En la Quali Y ahora me la ha jodido Me lo funo 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 Nos vamos Cuidado 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 Vale, vale, vale Tenemos punta Tenemos punta Tenemos punta Uy, no agarra No agarra O sea, se tira Agarra muy poco ya Hamilton fuera Hamilton fuera Hamilton fuera de carrera Hamilton fuera de carrera Hamilton fuera de carrera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha quedado parada en el sector 3, eh Hamilton fuera de carrera Esto es podio Esto puede ser podio Si ganamos la posición A toda esta gente Tenemos que hacer Este final de este del medio Impoluto Bueno, con Mercedes Este fuera de carrera Creo que es la mejor noticia Para McLaren, eh También tiene fallos De fiabilidad ellos Venga, otra vuelta más Vuelta rápida de carrera Estamos funándolo todos La vuelta rápida de la carrera Estoy haciendo unos overcuts Tremendos Simplemente por tener aire limpio, eh Vamos Eso además es un puntito más Si lo aguantamos Esa vuelta rápida Vamos a tener que hacer maravillas Con los blandos Para que no nos calienten Las ruedas Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Que casi me mato La entrada Las ruedas en la mierda 108 grados Vamos Vamos a ver Vamos A ver dónde salimos Vamos Vale, vamos a salir claramente detrás Riggiardo primero Ha adelantado a botas, eh Si podemos llegar a botas Por favor, eh Por favor Va a estar muy difícil Vamos a tener que recortar muchísimo Con estas ruedas Cuida las ruedas Tienen que aguantar Hasta el final de la carrera Pues A meter ritmo A meter ritmo Vamos a ver cuánto le recortamos A botas vuelta a vuelta, eh Vamos a tener que ir vigilando Y sobre todo Las ruedas No maltratarlas Es muy importante, eh Madre de Mielo Que le acabamos de recortar En estas dos curvas, eh Vamos a saquísimo McLaren va muy bien En este gran premio Mira Riggiardo El ritmo que tiene en carrera, eh Es bestial A botas le ha metido bastante, eh Lo ha sacado hasta de DRS El único impedimento Que vamos a tener Son las temperaturas de la rueda Un segundo Le hemos bajado a botas, eh Por lo menos Un segundo y pico No tenemos más Zers Ahora lo recuperamos Ah, el sobrecalentamiento ya, eh Lo estoy notando Lo estoy notando Pero tenemos que meternos En el DRS de botas Como sea Sobrecalentamiento 103 grados 103 grados delantera Complicado, eh Va a estar difícil Vamos Vuelta rápida de carrera Funadísimos Además somos los únicos Que llevamos la estrategia inversa DRS ahora, por favor Necesitamos el DRS ahora Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo funamos ahora, eh Tenemos muchísima batería O sea La batería está durando infinito En este circuito Está durando infinito Vamos A por botas Mira, mira Como defiende ya la línea, eh Vamos 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 Velocidad 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 Mira como defiende Nada Nada, nada No puede hacer absolutamente nada Y fíjate que vamos A por Riquiardo, eh Estamos volando Sobre el circuito Estamos volando Sobre el circuito Además Francia Es un circuito En el que se puede adelantar Muy bien Tiene unas restas Muy grandes Y en cuanto pillamos El DRS El adelantamiento Es muy posible Creo que a Riquiardo Ya no le pillamos, eh Creo que a Riquiardo Ya Está complicado 27-3 Lo vamos a tener Yo creo que en la última vuelta A Riquiardo No No, 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 no Última vuelta Vamos Hay que lucharlo con Riquiardo, eh Hay que lucharlo con Riquiardo Última vuelta Tampoco vamos a hacer ninguna tontería, eh Tenemos un 1-2 ahora mismo Muy importante para Constructores Y el Mundial No, no lo tenemos No tenemos el DRS No me lo puedo creer No me lo puedo creer No vamos a llegar por una vuelta, eh Por una vuelta Ya las ruedas están muy mal Y no tenemos energía Ya lo hemos fundido todo Lo hemos fundido todo Vamos Gasta Nos vamos a quedar a la puerta Nos vamos a quedar a la puerta De la victoria Pero bueno Nos vamos a llevar un 1-2 en McLaren, eh Que va a sentar Increíble el equipo Y Norris acaba de adelantar a Verstappen por ahí atrás Ferrari va a perder también muchos puntos Esto es buenísimo Se nos va a escapar la victoria por nada Se nos va a escapar la victoria por nada Ahí está Vamos a cruzar primero y segundo los McLaren Bien, sí señor Qué gran premio, eh Cómo nos hemos recuperado Dios santo, tío Cómo nos hemos recuperado Bien Bien, 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 bien Sí señor Nada, nada No nos podemos Ni mucho menos quejar, eh Después del error Que hemos cometido Estar segundo Es lo mejor que podía haber ocurrido Además Hamilton abandona Para el Mundial Es increíble todo esto, eh O con piloto del día Vamos a ver ahora que ha hecho Ahí tenemos a Zach Brown Que lógicamente está pegando botes Ha adelgazado y todo de la emoción Madre de Dios Ahí está Riquiardo ganador Riquiardo ganador Qué bien, eh Qué bien Qué buen gran premio Para McLaren, eh Qué buen gran premio para McLaren Sí señor Ahora vamos a ver el podio Ahí lo tenemos A Riquiardo ganador No hace el showy aquí Por desgracia Pero bueno Está bien Ahí está Y segundo nosotros Tercero finalmente Walter y Botas Bastante bien Bastante, bastante bien Pues nada Vamos a ver los resultados A ver qué tal Pues nada gente Aquí están los resultados Vuelta rápida 27-3 Hemos ido volando Fijaros 28 Riquiardo 27 yo Y todos los demás En 29-30 Literalmente el McLaren Iba volado En las rectas de De Francia Esto significa Que en la clasificación Con el abandono de Hamilton Botas se pone líder Riquiardo se coloca Tercero Me adelanta Por dos puntos Después de esta victoria Bastante bien Nos recuperamos Ferrari ha sido Catastrófico Como han quedado Ferrari Noveno Carlos Y Leclerc Ni ha puntuado O sea terrible Gran premio Para Ferrari Gran premio De rectas Carencias para ellos Y en constructores Lógicamente Pasamos a Ferrari Que nos había pasado En Canadá Después de la catástrofe Que tuvimos Con el coche Pues nada Todavía seguimos Por la lucha Por el mundial Nos hemos recuperado Ahora bastante bien Con este doblete De McLaren Y seguimos Hacia adelante Vamos a ver Y el resumen Que ahora nuestro rival Es Riquiardo Pues 4-4 Hemos acabado En esta sesión Pero como le ganamos En Qualy Seguimos por delante 6-5 Así que esta sí que va a ser Una rivalidad Muy bonita Con el compañero Vamos a subir A prestigio 14 Ahí está Y nada Veremos que pasa En el siguiente gran premio Esto promete Gracias por ver el video